¿Conoces el jabón Ganochi de DXN? ¿Te has dado cuenta que cada vez se le da más importancia al cuidado de la piel? ¿Te has fijado si tu jabón habitual cuida el pH o si contiene químicos? Hola, soy Nelo Marín y hoy quiero hablaros del jabón Ganochi de DXN. Este producto está enriquecido con Ganoderma lucidum y vitamina E. Además también tiene antioxidantes naturales y nos va a ayudar a equilibrar el pH. ¿Para qué tipo de pieles es? Pues para todo tipo de pieles. Aunque hay algunas recomendaciones especiales como para el afeitado del hombre o para la depilación de la mujer, porque nos va a ayudar a evitar inflamaciones. Pero también se recomienda mucho en el uso para niños y para bebés. Además de esto, hay que poner como punto estrella del producto, pues que ayuda a eliminar acné y manchas en la piel. Esto si lo comparamos con los productos que suelen recomendar los dermatólogos, nos damos cuenta que además de tener un producto que sí que funciona, nos va a ayudar a ahorrar dinero. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, espero vuestros comentarios y vuestros likes. Y, por supuesto, que os suscribáis a mi canal para no perderos el próximo vídeo. ¡Chao!